... Ayer obtuvo media sanción, un proyecto de ley el cual hemos denominado prevención de próstata, que el mismo tiene que ver con dar respuesta a un flagelo que estamos teniendo en la sociedad, más específicamente en la población de varones, en Argentina, en Mendoza y por supuesto en San Rafael, hay indicadores que dan el Instituto Nacional de Cáncer, en donde vemos que estamos teniendo por año más de 11.000 casos de tumores de cáncer, vemos también que en las muertes por cáncer tenemos primero la de pulmón, después la de colon y después tenemos la de próstata, o sea, es una enfermedad que va evolucionando y bueno, lo mejor de esto, o mejor dicho, lo que hay que hacer en esta situación es justamente generar prevención y concientización. El objetivo de la ley tiene que ver con que a los empleados públicos se les pueda dar un día laboral de franco para que puedan hacer estos estudios, concretamente son para las personas mayores de 50 años y por supuesto también aquellos que tengan antecedentes familiares a partir de los 40 años de edad. Esto nos lo han dicho profesionales en la materia, es por eso que se han puesto estas edades y el otro dato concreto es que estamos pidiendo también de que se modifique la ley nacional 20.744 que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, específicamente para que este beneficio no solamente se les dé a los empleados públicos sino también que sea para los empleados del sector privado, así que vamos a apelar y a trabajar en que también sea modificada la ley nacional con un solo objetivo de que todos nos podamos prevenir, que todos nos podamos hacer los estudios correspondientes, entendiendo en algo que es sumamente importante, que es una enfermedad sumamente silenciosa y que lamentablemente no genera secuelas o malestar y que se termina detectando cuando esté en una situación avanzada. Así que el camino y la solución a esta situación es prevenir y hacer los estudios correspondientes. Pasó a la Cámara de Diputados en donde vamos a insistir para que se convierta en ley y en relación a nivel nacional ya estamos hablando con legisladores nacionales para que tomen la iniciativa y presenten la modificación a esta ley.